Hemos querido felicitar a los trabajadores responsables de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cartagena por haber convertido nuestro municipio en municipio líder de la región en número de entidades y empresas reconocidas por el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, el SICTED. 105 establecimientos se han adherido a este sistema de calidad solo en el año 2021 y 57 ya han logrado su acreditación. Estas dos cifras son un auténtico récord, suponen un gran éxito para todo nuestro equipo de turismo y en general compartido por todo el Ayuntamiento que es quien ha actuado en definitiva como promotor del sistema de calidad en el Servicio Turístico de Cartagena. También reflejan el éxito del comportamiento del sector porque queremos que el destino sea un destino seguro, que genere confianza y sobre todo competir desde la calidad. Hemos destacado en sellos de calidad, en sellos de seguridad, precisamente en los meses más difíciles para el turismo, en los meses de pandemia. Ese esfuerzo ya tiene este año un premio, que es la mejor previsión de cruceros de la historia y el mayor número de sellos de calidad que nunca antes había sumado el sector. Este trabajo del Ayuntamiento será reconocido y así lo he comunicado por el Ministerio de Turismo en la Feria Internacional de Turismo FITUR, que se celebrará la próxima semana en Madrid. Y el Gobierno ha querido hoy adelantar esa felicitación y hacerla extensible a todo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!